Por la calle de tu casa Anda rondando un pendejo Dile que ya fuiste mía Que pronto seré tu viejo Y si el güey no agarra el rollo Yo le pongo su tapo ¿Qué está creyendo ese vato? Lo miro muy decidido Que anda siguiendo los pasos Anda aferrado contigo ¿O acaso ya le contaste Donde tenemos el nido? Se anda pasando de vivo Yo así cabrón me lo chingo Si no respeta a una dama Que hace tiempo está conmigo Voy a romperle su madre Y sacarlo del camino ¿Qué anda creyendo ese vato? Lo miro muy decidido ¿Qué anda siguiendo los pasos? ¿Anda aferrado contigo? ¿O acaso ya le contaste Donde tenemos el nido? Se anda pasando de vivo Y a ese cabrón me lo chingo Si no respeta a una dama Que hace tiempo está conmigo Voy a romperle su madre Y sacarlo del camino Y sacarlo del camino A la vez Y sacarlo del camino Y sacarlo del camino Pero si no respeto